Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una niña, has salido del trabajo con tu mamá, y las dos se aproximan a la estación del metro más cercana. Una vez que llegan al metro, compran un boleto. Bajan a los andenes, y esperan el convoy. Observas el panorama, y te das cuenta de que el metro luce vacío, lo cual no te asombra. Puesto que por la hora, esto es bastante normal. Llega el convoy, y proceden a abordarlo. Como sabes que tienen que llegar hasta una de las últimas estaciones, tu mamá y tú tendrán que esperar un buen rato en lo que llegan. ¿Qué paso? ¿Dónde estoy? Vaya. Parece que me he quedado dormida, y mi mamá se olvidó de levantarme. Bajas del convoy, el cual ya se encuentra detenido. Y te percatas que en la estación ya no hay nadie, ni siquiera el conductor. Recorres los pasillos con dirección a la salida, y solo alcanzas a ver un policía, que está recargado en un torniquete. Oficial. Qué bueno que todavía está usted aquí, me quede dormida. Y mi mamá se bajó en alguna estación. El policía te ve, y te dice que no te preocupes, él te llevará con tu mamá. El policía te lleva a la comisaría del metro, y te pide que entres. Oficial, ¿qué hacemos aquí? Solo pasaré a llenar unos formularios, y nos iremos. Qué raro. Este cuarto no parece una comisaría. Aguarda un momento. Porque el policía no tiene una placa, ni uniforme. Y desde cuando hay platos en una comisaría. 2002. Ciudad de México. Incidente. La red de... Desde el metro de México. Enviado por Mollflower. Eres un estudiante. Estudias la carrera de química en la universidad, en la cual tomas distintas materias, entre ellas química orgánica, química de alimentos, química analítica. Pasan los años, y has logrado graduarte de la universidad con honores. No obstante, debido al país en el cual vives, te has dado cuenta de que conseguir un trabajo, no será tan fácil como piensas, ya que nadie te quiere contratar, debido a que no tienes experiencia. Han pasado los meses. Y con cada día desempleado. Te has dado cuenta. Que quizá haber estudiado la universidad, no fue buena idea. Mejor hubieras vendido fruta en la calle, o abierto un puesto de carnitas. Al ser algo noche estás a punto de irte a dormir, a pesar de que tu cabeza no deja de pensar en ideas, ahora solo te queda dormir. Aguarda un momento. Yo sé química. Me pregunto qué pasaría si... Lo has logrado. Has cambiado tu situación económica. Todo gracias a tu conocimiento en química. Y bueno, algunas ideas un poco cuestionables. Hoy toca crear un nuevo pedido, el cual será para unos clientes, es por ello que el día de hoy no has dormido, y te la has pasado creando tus cristales, así como manteniéndote despierto gracias a un chicle, el cual rellenas de sabor. Gracias a un poco de ácido cítrico que le da sabor. Ya no tiene sabor. Necesita más ácido. Qué raro esto sabe a... Nunca debiste poner tan cerca los ingredientes. 2021. Coyoacán, México. Incidente. El chicle con fósforo rojo. Enviado por Alfonso Reatagi. Noche de películas. Un viernes más ha llegado. Y sabes que tu noche de películas, no puede faltar. Es así que al salir de la escuela, te diriges a tu puesto de películas, en el cual has optado por conseguir los estrenos del momento. A pesar de que te los han vendido a un precio alto. Has logrado salir con tus películas, sabiendo que casi nadie puede verlas, porque bueno, digamos que no son películas para todos. Llegas a tu casa, preparas tus snacks, y metes el disco en un lector de DVD. Vaya. Este contenido en verdad, que casi nadie puede disfrutarlo. Y es que este contenido, en efecto nadie puede disfrutarlo. Ya que en tu país está prohibido, y a todos los que son sorprendidos, su destino es el mismo. Seré vivo, puesto que no vives en un país libre. 13 de junio 2024. Corea del Norte. Incidente. 30 adolescentes son ejemplos. En una plaza pública, por ver series surcoreanas. Wow, una abogada extraordinaria. Enviado por Mateo Doncel. Eres una niña. Desde chica. Te gustaron mucho los deportes, creciendo en competencias, y concursos de atletismo en los cuales destacabas. Con el paso de los años, tu fama en competencias de atletismo, te ha llevado a las olimpiadas, donde disputarás el primer lugar, en la carrera de los 100 metros. A la una. A las dos. A las tres. Lo has logrado. Te has coronado como una campeona olímpica, llevando la fama y reconocimiento a tu país. Con el paso de los meses, tu pareja ha comenzado a distanciarse de ti, ya que ahora con toda la fama y reconocimiento, se siente algo inseguro frente a ti. Pasan los meses, continuas preparándote y entrenando duro, puesto que la siguiente competencia se aproxima. Aunque tu pareja, ha sido muy tóxica estos últimos meses, has decidido que ella no puede estar en tu vida. Vete de aquí negrito. Lo nuestro se acabó. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Bueno en ese caso, si no estás conmigo, no estarás con nadie. 5 de septiembre 2024. Kenia. Incidente. Rebeca Chepteji. Enviado por Sylvia Krakow. Eres un ángel. Tu encomienda sagrada, ha sido cuidar de los humanos, y de sus lechos de descanso. Puesto que desde tiempos ancestrales, los humanos han sido acechados, por entes de bajo astral. El día de hoy cuidarás a un niño, el cual dormirá profundamente. El pequeño se arropa. El pequeño se tiende sobre su cama, y cierra sus tiernos ojos. Un ruido se ha escuchado en el cuarto. Te cercioras que no se trate del niño. No él no ha sido. Por primera vez has experimentado un sentimiento, el cual nunca antes habías conocido. Miedo. Extiendes tus alas. Y sin pensarlo dos veces asciendes hacia los cielos. Tu culpa te atormenta. Puesto que sabes que haber incumplido tu tarea, te ha hecho acreedor al destierro de la gracia de Dios. Un juicio se celebra en las Cortes Sagradas. Pero el Creador sabiendo de tu situación, solo exclama unas palabras. No hallo pecado en ti. Yo hubiera hecho lo mismo. Cielo. Incidente. El ángel que abandonó al niño con Asael. Enviado por Toby Calte. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.